básicamente el juego murió en línea simple no va a estar más está disponible por algunos días y vamos a ver esto los fanáticos de concord claro había hay un montonazo no un montón de gente fanática fanáticos tienen que llamarlo yo la verdad que si voy a la calle encuentro más evangelista que fanáticos de concord no kidding o sea salgo acá a la esquina veo más gente no hay nadie ok no es por desmerecer el juego pero gente que ha comprado el juego por los cuantos de 40 dólares más o menos lo que tenía entendido la tienda no se puede comprar más al día de hoy este juego o sea ya de hoy se han cancelado las ventas se puede conseguir más esto sería una una un juego que me gustaría comprarlo en físico para tenerlo y decir tengo el concord el juego que muere cuando un mercado libre a ver si está mercado libre alguien vende la copia física de concord me muero de ese 5 voy a hacer clic no hay nadie no hay ninguno no existe es increíble porque yo busco la estación y lo que más figura es la consola y el mando y el combo de que viene con negocio de war y el fc 24 como que no existen otros juegos más que jugar fifa y god of war cuando tiene una cantidad tremenda de juegos que recomendaría literal de playstation 5 para jugar como decís bueno final fantasy 7 reverse como se llama este que parece es un shooter ay me olvidé este juego este juego lo tengo que jugar me olvidé esto el retorno era retorno ese es un juegazo que me lo re debo y me lo de demon souls por ejemplo hay un montón de juegos así exclusivos que recomendaría pero bueno acá en argentina es como que la gente lo tiene por el fifa estamos honestos todo mundo lo compra los como se diría los gordos ps5 se lo compra por el fifa así de simple y no 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 quiero decir que estoy abarcando a todo el mundo y embolsándolos creo que también hay gente que sabe jugar videojuegos y que va a probar otras cosas pero el concord que alguien venga y te diga che te voy a comprar el concord me parece extrañísimo el juego arranca 40 dólares bajó a bajó a 35 la más barata pero si tenía dos cosas más importantes 15 dólares creo que era una mejora no saben jugar videojuegos obviamente que sí como variedad tenemos gente que varía bastante diferente sería que sea un streamer de fifa no bueno fanático de concord wizen ha estado escuchando atentamente sus comentarios desde el lanzamiento de concord en playstation 5 y pc y quieren agradecer a todos los que se han unido este viaje a la bordo de la north star su apoyo y la comunidad apasionada la comunidad apasionada me ha ganado entrar al disco y ver cuánta gente tiene como que el juego ha significado un mundo para nosotros ok por ahí esto no se están comparando un juego que lo venden como un triple a porque tiene muchas cosas de sony este juego este juego tiene cosas que vos pensás es muy sonido ya tiene secuencias cinemáticas literal muy buenas entonces si vieron hay una reseña hay una reseña que estaba viendo así recién a ver qué tan raro está errado estaba pero el de ah estamos en vivo cámara la captura que la captura que le puse al al stream boludo para ver concord review creo que hay quien le había dado un 7 creo que hay quien le había dado un 7 en la miniatura chico bueno hay que vender yo sé que hay que vender eso sí eso sí pero bueno acá hay una breve reseña podemos dejarlo con musiquita ahí de fondo pero para los que no lo vean yo la primera vez que lo vi pensé esto es básicamente destiny podríamos poner la categoría concord tipo mientras hago el gameplay es muy muy bien de fruta igual hay hay gente y chicas que se ponen a streamear jazz dance sin comprar el juego le dan ponen la categoría están viendo un vídeo youtube no creo que te está narrado por como para usarla como para sólo o sea dos segundos voy a poner la categoría set game concord ahora borraron la categoría se imaginan que no existe más la categoría concord como para que el set a me puse set game podés cambiarlo vos no 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 game concord se actualizó ahí y creo que qué set game actualizó ok 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 bueno gente por primera vez en el canal le voy a mostrar y no estoy no estoy no estoy equivocado voy a mostrar algo descargué la beta y creo que la tengo la prestigio en 5 déjenme entrar la tengo todavía instalada en la play 5 muy loco esto pero concord es se puede jugar a un no pero no tengo el juego original comprado o sea yo no tengo el concord comprado pero no sé que en steam ya no se encuentra o sea vos venís acá buscas concord de a center te aparece concordia te aparece coinciden con la búsqueda no existe concord literal desde hoy no se puede comprar ya literal así que no hay forma de comprar ni en prestigio en 5 ni en steam ni ninguna plataforma o sea ya está el juego oficialmente está muerto literal no hay chance de revivirlo bueno ahí está por lo que vi esto le voy a hablar en resumen lo que lo que habla el chabón porque me puse a ver un poco la reseña otras reseñas me puse a ver un poco del juego porque me me interesó mucho yo estaba escuchando mucho muchos podcasts relacionados a esto bueno los ya en bomb que a veces escucho colegas también acá de latinoamérica que suelo ver o escuchar viste en sí y porque estaba buscando a mí una opinión de qué va el juego porque yo lo veo y digo si es un giro shooter a mí jugar giro shooter los puedo probar por ahí alguno que se destaca y me interesa pero a la vez también me pasa exactamente lo mismo que ustedes ya está ya pasó la onda de esto esto está siendo desarrollado hace ocho años y es un juego que si lo hubieran lanzado hace ocho años o cinco como mucho hubiera sido algo diferente ahí está así que bueno eso como anda estamos dando pésame a concord estamos hablando de concord si 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 así que están todos bienvenidos a hablar de ello no a ver vamos a tratar de hacer una crítica bastante parcial bastante parcial yo usa ustedes saben como yo soy yo les doy bastante chance a muchos juegos y otra gente que son los haters de twitter que dirán directamente nada es un juego de mierda no debería haber tenido oportunidad no debería existir nada a ver yo creo que el timing está errado hay cosas que por lo que vi y por lo que probé ok de la beta y eso no lo transmití porque dije esto es algo que no va a sorprender no le va a entretener a la gente de ver ni tampoco le va a copar visto cuando yo prendo stream a veces trato de buscar un juego que ustedes les guste y que podamos hablar y que podamos compartir pero yo este juego me sentí como que no no es por ahí ok básicamente no sé pero hay que buscar la dirección de la casa de la persona dijo cerremos el juego vale vamos a seguir viendo esto un cachito a ver qué onda no a ver vamos a hablar un par de puntos hay que mencionaste respecto al free to play hacerlo free to play ustedes creen que hubiera tenido éxito si era free to play igualmente no y le voy a explicar bien por qué no hubiese tenido éxito es un juego cuando lo jugás muy genérico o sea para mí esto que lo saques free to play y te vengas una skin de la reputa madre es un juego muy genérico lo único que tiene positivo es que hay mucho laburo de balancear armas y habilidades de cierta manera no lo sentí tan como bueno es divertido encontrar la mecánica para desbalancear para ir en contra para y eso pero ya no me acuerdo los modos chicos era tan normal el juego era tan genérico en el sentido de no sé te das un control de sitio deathmatch o sea te das lo básico que puede tener cualquier shooter no sé si eran cuatro o tres modos no me acuerdo que había en la beta ya no me acuerdo imagínense o sea a nivel de que lo quería borrar de la cabeza es lo que sí es divertido de jugar pero no había una mecánica que te rompa la cabeza muy distinto por ahí ex defiant que es free to play y todo y que lo que decías era que esto se siente que está bueno está balanceado le van metiendo muchos cambios a cada rato y la diferencia por ahí que tenías son habilidades además de ser un un call of duty estándar como mucha gente lo comparaba pero yo sentía que la movilidad no era tan code vos lo jugás hoy en día creo que si alguien juega el ex defiant no se siente igual al code literal o sea la gente que viene code se va a sentir como hasta nerfeada como ciertos movimientos ese tipo de cosas y eso alonio dijo que es frustrante si no hay juego en equipo esto es un juego en equipo es como jugar y mandarte es muy difícil por ejemplo jugar deadlock y tener que cargar todo este equipo es de equipo es un juego un giro shooter la mayoría son un juego de equipo como no puedes mandarte solo creo que no hay un modo tampoco como para mandarte solo ahora como decía los personajes que tienen habilidades los modos son todos familiares no hay uno que se destaque y mea este modo de concor que es como una especie de search and destroy pero se escapa con la nave y destruye un otro planeta y hace no no hay nada así es tipo es un modo onda capturar el sitio matar al otro y nada por el estilo es más me parece un poco esta estética es muy cuando la veo es destiny para mí yo cuando lo vi el gameplay es muy destiny yo creo que acá se quieren abarcar al público que está en destiny y hacer una especie de giro shooter relacionado muy a eso en sí y trae un montón de personajes todo lo que vemos acá son 16 en total o sea y lo positivo que tiene el juego en sí es que está todo súper balanceado porque al haber estado en desarrollo durante 8 años es un juego que no puede haber como mucho margen de error a nivel de si la cagaron en la idea del juego me explico el diferencial lo que la cagaron es el hecho de que que no haya algo distintivo y que te destaque y que ya pasó yo creo que esto el tema de ya pasó la moda y pasa mucho con el tema de las tendencias vieron que hay momentos como se mueve la tendencia como que uno agarra y repite medio el ciclo en sí por ahí ahora está saliendo no sé por ahí de acá dos años despegan los RTS vos no sabes lo más difícil del planeta lo que estoy diciendo no va a pasar pero me parece que de acá dos años por ahí le pega algún otro modo de juego y empiezan a salir otros modos otros juegos así medio como de ese estilo pero va pasando eso para mí la tendencia estaba de acá hace cuatro años máximo máximo que salga Hero Shooter yo no sé qué va a pasar con Marvel Rivals que bueno lo van a sacar free to play pero de ahí en adelante anda a saber cómo le vaya porque la mayoría creo que de los jugadores lo que están haciendo es jugando a los juegos free to play que tienen un live service y que invirtieron hace un montón y que ya están acomodados y que lo que hace para ahí Fortnite que reemplaza tras tras temporada te hace alguna locura y lo rompe el juego ok que mucha gente dice esto quería hablar también con ustedes no sé si les pasa pero y esto lo trato un montón de veces vieron cuando sale un parche de LOL que se rompe y se bufea un personaje un montón y otro se nerfea mucho o sea romper PJs creo que hace a veces que se discuta mucho en la comunidad de gamer o estén en Twitter diciendo che este cambio lo amo mi personaje preferido ahora hace bosta todo en el juego del otro lado está la contra que está viste así otros gamers que juegan que no lo juegan al personaje lo odian no cómo van a romperla qué sé yo a Widowmaker que ahora pega dos disparos sniper cargados en menos de un segundo y tenés el odio ok de eso qué es lo que pasa ese tipo de cosas que rompan a propósito hace que haya discusión hace que digan che tan roto tan roto este personaje voy a probarlo al juego ahí está y por ahí te reencontrás con un juego que no tocas hace como cuatro meses porque tenías pero ves que está más o menos balanceado ahora que hicieron un nerf a un buff de un PJ y la gente se pone a discutir en redes acerca de che probé el Apex Legends que no jugaba hace un montón de tiempo y los modos nuevos están buenos este bicho que me persiguió hasta en Arnia ahora no me persigue hasta en Arnia entonces ese tipo de cosas de hacer un cambio yo sé que ustedes me van a pensar que es negativo de que la gente esté criticándolo pero hay crítica que tanto es positiva como negativa ok también hay crítica que va a decir que me parece que es el cambio adecuado para mí y lo que yo quería escuchar ahora yo creo que tampoco hay que escuchar a todos en internet porque si estás haciendo caso a todos lo que dice internet pasó esto o sea literalmente estás escuchando a gente que emite una opinión que lo que pasa es el juego es woke no lo compren el juego es woke se levanta por la mañana awake no mentira es woke y por eso no deberían invertir ni un peso en el juego y no está en solamente eso porque mucha gente lo está agarrando al que juego es woke y no es así el juego ya de por sí no tiene jugadores no es porque fue cancelado por ese motivo es porque es re normal el juego es un shooter genérico más que ya abordó todas las habilidades otros juegos que no hay una diferencia este es un estompe así que podría ser de Reinhardt o sea cosas así que acá el puntaje lo que le dio el chabón este por lo que vi es porque él se entretuvo lo vio balanceado pero no había nada destacable ok y le dio un 7 para mí no sé si yo probé la beta le dio un 5 viste a ver mucha gente empieza a decir que es lo peor de la galaxia pero es juegos peores ok hoy cuando me nerfearon al Legion Commander o al troll Warlord bueno no juego LOL pero ustedes hagan sus referencias pero pasa eso con X Defiant a veces siento que dan en el clavo y es alguien que como que escuchan siempre constantemente a la comunidad y van viendo el rumbo que quiere pero a la vez también hace caso omiso a los trolls que están en internet que están diciendo che este juego es woke o estas skins que le pasa a esto lo otro no están como haciéndole caso a todos ¿no? Dota pero sí perdón bueno no jugué Dota imagínense que el único mobba que he tocado más de 2 horas fue el Heroes of Storm y ahora han sido 12 horas pero porque a mí me vendía un poco la que no lo crean que lo hayan desarrollado con el equipo de Starcraft creo y yo jugaba mucho Starcraft pero bueno la cámara para mucha gente era como el MOBA ese no le gusta pero bueno nada soy de esos raritos que jugaban solamente Heroes of Storm y eso pero también porque te daban skins de Overwatch y otras cosas ¿no? en sí cada tanto o sea es muy loco esto pero para mí estas cosas imagínense que Overwatch Overwatch siendo el primer juego pago el segundo lo tuvo que sacar free to play este juego lo saque en pago suma pero a lo que vamos al centro de la discusión es sacan este juego free to play no lo va a jugar nadie igual de 55 jugadores que vi en Steam hoy solamente en Steam iba a pasar a 300, 500 el primer día y después iba a volver a los 150 jugadores no iba a haber algo distintivo mucha gente está prometiendo cosas o ellos mismos están prometiendo a ver si vamos a volver vamos a terminar de leer el texto porque no lo termino de leer a ver si querés volvemos ya chatting ahí los mods estábamos jodiendo con la categoría Concord pero bueno así que nada eso acá dice acá un poco más sin embargo aunque muchas cualidades de la experiencia resonaron con los jugadores también reconocemos que otros aspectos del juego y de nuestro lanzamiento inicial no aterrizaron como lo pretendía Waste por lo tanto en este momento hemos decidido desconectar el juego a partir del 6 de septiembre 2024 se cierran los servers y explorar otras opciones incluidas aquellas que llegaran mejor a nuestros jugadores si bien determinamos que el mejor camino para adelante de la venta de Concord se cesarán de inmediato y comenzaremos a ofrecer un reembolso completo a todos los jugadores que ya hayan comprado el juego en PS5 o PC se van a devorar la guita entera del juego si compró el juego en PS5 PS2 PSD Derex emitirá un reembolso de pago original los clientes que compraron en otras tiendas digitales también serán reembolsados más información sobre los reembolsos en Steam y Epic se pueden encontrar a continuación acá dice va por tienda no esto sería Steam Store lo traduce el traductor de esta página así que no no le hagan caso va por tienda Vaporwave vendía Vapors Vapes Steam Store reembolsará a los jugadores que se compran el juego en los próximos días se lo envía en la confirmación y también en Epic no sabía que se vendía hasta en Epic amigo bueno se va a reembolsar una vez reembolsado los jugadores ya no tendrán acceso al juego se mantendremos actualizados y gracias a todos los free gunners que ya se han unido a nuestra galaxia de Concord ok las compras los reembolsos pueden tardar 30 o 60 días ok y dependiendo si puede aparecer en su extracto bancario todo ese tipo de cosas pero nada se va a reembolsar si no a la billetera de PSN así que si no estaba disponible bueno imagínate que te entras más plata para comprar otros juegos es lo que compro por el precio del conco aprovecha para lo que sería navidad que se yo con descuentos quería ver los comentarios pero los comentarios están cerrados obviamente ¿no? de este juego de acá del post oficial de PlayStation así que esto sería la noticia original está viendo un par de memes que están dando vuelta me los guardé pero bueno Sony tiene una forma garantizada de compensar esta pérdida de Concord en caso de fuego romper el vidrio y está el Bloodborne Definitive Edition para Steam y yo acá no sé llegan a hacer esto sería un montón me parece por agarrar y sacar el Bloodborne en PC como para revivirlo bueno Fritz ¿cómo estás? buenas tardes ¿todo bien? uy lo de Lola Palusa vamos a verlo después van acá van acá van acá van acá ah no sé si se enteraron también de esto respecto a que van a aparecer van a haber cambio de precios en Latinoamérica va a disminuir supuestamente el precio base y esto es lo que va a aumentar en otros países más 20% para acá Chile no era más todavía no era como 12% o algo así al revés no los de Brasil se van a cambiar de región van a empezar a venir para acá pero supuestamente regiones con con precios en dólares menos 11% a ver mucha gente se está oliendo loca por esto pero la verdad que 10, 11 a 12% en acá en Argentina no es mucho tampoco el redescuento las skins están caras traiendo a colación eso están criticando mucho los precios de Spectre Divide no me puse a ver los precios de Spectre Divide dentro del juego las skins quiero ver el Founder Pack y el otro el otro pack ah ok ah no entiendo el Supporter Pack trae esto sale 40 dólares porque el Spectre Divide salió hoy no está teniendo reseñas reseñas variadas este es un juego que va a estar free to play es el juego que está impulsando al Shroud no sé si lo vieron que lo jugamos las semanas a mí me parecía una mecánica novedosa en sí pero el tema es este no estaba jugando en NA no estaba jugando acá viste y eso lo que a ver las las reseñas se ve bien pero es una beta con muchos bugs la personalización es vaga sí de los modelos estos se tendrían la beta pero el lanzamiento está horrible a menos que metan un barche que regalen unos bugs dentro de estas horas 15 minutos intentando poder entrar en una parte bueno esto también esto es mucho fomo ya me parece que también un día de lanzamiento podés permitir que haya problemas viste yo la verdad que a mí me parecía muy buena la mecánica que tenía o sea esto la mecánica como dice acá muy diferente muy bueno me parece muy divertido y ahora acá intenté 10 veces contadas le tiró error acá le tiró error precio desorientado para las skins hay mucha gente que lo está cancelando el juego por el precio de las skins dentro de in-game y también por esto por el founders pack o por esto que literal supuestamente el founders pack te da estas armas vamos a verla en detalle y es muy valo ¿no? ¿no es muy valoran las skins gente? te ama nercitos un personaje así es muy valoran yo creo que acá no hicieron un diferencial muy piola para para este juego porque si la ves acá puede ser que se siente un poco la diferencia pero vos la ves es muy valoran literal cada una yo también esperaba algo distinto pero bueno tampoco hicieron mucho vos ves las armas de The Finals que te hagan gastar una plata vos ves las armas de The Finals te hagan gastar toda la plata y eso que está mucho más barato boludo literal de este juego me esperaba otra cosa completamente de las skins yo pensé que el día que se iba a lanzar y eso me parece que fue un poco apresurado pero bueno tira un pase lo cual viste mucha gente por ahí estaba criticando creo pero bueno pobrezo las armas de cartón The Final God si mal hasta las cajas son de oro si las cajas son muy valorantes ahora acá esto lo guardé porque le voy a explicar qué onda acá este pibe está muy errado para mí esto está relacionado de vuelta al tema a colación del tema de Concord ¿no? victoria para los jugadores de Playstation anuncia el cierre de Concord una semana después de su lanzamiento y reconoce que no han cumplido las expectativas de su comunidad y que el juego trae conceptos que no han gustado a la gente no es una victoria acá viste no hay fans de Concord no hay jugadores como muchos jugadores de Concord acá lo que hay es tipo literalmente ocho años de gente que estuvo laburando atrás a la basura es como este pibe agarre y diga está en un cumple y que literalmente no es que no es victoria de jugadores acá la victoria es tipo bancar la funa de cualquier boludez como que sea woke o que sea distinto y que no podés pagar un peso por el juego también hace ok yo sé que la mayoría están ganando las cosas pero agarrar cualquier cosa vista así mínima de decir victoria para jugar no las pelotas flaco para mí esto de acá está muy errado en sí victoria por el tema de que vuelvo a los pago él lo compró vos le preguntás a él che lo compró el juego o sea es un fan de Concord está deprimido no está diciendo victoria está festejando algo que no tiene nada que ver o sea es como agarrar y decir a ver como mucha gente involucrada hubo nada o sea en sí es como que literal la tiraron la rebajaron con esto boludo ah bueno esta es la misma noticia básicamente posteado hoy por Wario se hace mucho eco siempre acá creer un poco acá pero mucha gente está diciendo que esto es un record o que la verdad que la verdad que sí está diciendo que esto va a ser para a ver esto cuando salió esto cuántos días demoró el 6 de septiembre cuándo había salido chicos este juego oficialmente a ver voy a fijar cuándo salió oficialmente lo estoy fijando launch date Concord el lanzamiento fue el 23 de agosto 23 de agosto sí completamente 23 de agosto y a los de lote ya les han pagado mensualmente durante 8 años no no les influye a ver no les influye no el tema es que querían que tenga éxito y seguir trabajando ¿no? ese es el tema ¿viste? eh ese es el tema lo que estoy lo que estamos analizando acá es eso un poco porque si vamos a tema de números ¿se acuerdan? esto ahora les voy a mostrar acá cuál era el juego que estabas pensando hay varios juegos les voy a mostrar algo acá y se van a acordar cuando les muestre esto van a ver ayer aumentó la player base ¿cómo está Thor? ¿todo bien? estamos haciendo lo posible de acá miren ¿se acuerdan de esto? ya les suena ¿no? esto es distinto pero estamos hablando de record en cuánto tiempo se dio de baja esto fue 4 días ok no estoy hablando de la misma situación sobre los devs yo estoy diciendo en cuánto tiempo estamos hablando de tiempo record en el cual se dio de baja un juego no estamos comparándolo a nivel de desarrollador si les pago si se los cago no esto se publicó y demoró 4 días no sé si hay otro juego más que se haya dicho que se haya bajado de steam tan rápido por ejemplo me encanta como lo mostraban boludo y después este va acá va acá va acá funny bugs o glitches van a ver que esto game of the year hace 8 meses acá hay recopilado de streamers acá tipo viéndolo o reactions ¿sabes acá? vemos a a mongol ahí si lo mismo imagínate que quieren ver su trabajo vivo espero y verlo cancelado te frustra claro eso como pasó con la película de the bad girl que se canceló o sea cualquier proyecto que sea imagínense vos estás detrás del monitor estás festejando el día del lanzamiento porque pasa eso estás emocionado todo a full y que de golpe en 10 días tus proyecciones de laburo se vayan al tacho ok ok mmm I'm so dead chat I'm so dead nice 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 mechanic bro 40 dollars bien acá está reaccionando el chaboneste ¿no? es lo que se escucha la voz no amigo mira cómo se buggeaba Por eso no hay que laburar No, hay que laburar O sea, para sustentar tu futuro O sea, después el tema de cómo te va a ir Imaginate tu CV Yo laburé en este juego Y tiraste tus años a la basura No, no da Es algo para el CV después Menos mal Igual que en chat no me dijeron Che, jugá al día antes Igual no me llamaba bien la atención No, amigo Tengo que ir a un auto así A ver, el exclusive no lo vi a este Uy, el gameplay es horrible, boludo Day, si es mejor ¿Cómo? Estaba agachado y disparaba Ok, lo estoy viendo por los memes Pero al final no vi nada Yo nunca esto Los autos son de juguete literalmente Me encanta que literalmente No, como que tradearon Pará, lo mató otro No puede ser Este era Barú No, no ¿Quién es? Un clip de Canecro A ver, a ver, a ver ¿Qué dice? Loco ¿Qué pasó en el auto? Pero bueno Hay cosas que todavía no están No, boludo No, boludo ¿Qué cagazo es? Igual lo de las personas Ahí, tipo, en gigante Nada, pero esto fue muy rápido O sea, lo que vamos al punto es ese No, de que el jueguito Este Fueron cuatro días nada más Estaba viendo también acá Por si, bueno, no sabían ¿Se acuerdan de Lowbreakers? Que no había durado nada también Que literalmente Es muy loco porque Me acuerdo que la beta Lo querían vender por todos lados Sabían de mucha gente Que no iba a funcionar Y Tiro un tweet Así, tipo Cliff Francisky Concord, I feel your pain Dice acá ¿Cuántos años de desarrollo Estuviste en tu juego? Básicamente No puedo creer que Ocho años por todo esto Dice acá Dice Tres años para Para Lowbreakers Tres años para Lowbreakers Si no se acuerdan de ese jueguito Ese también no duró nada En sí Yo, la verdad que me anoté una beta No lo probé Y eso Mucha gente lo quiere revivir Pero acá hay un Longplay de ese juego Por si no lo vieron Pero era básicamente este De ahí De fondo Voy a dejar Pero Si lo ves Movilidad Se siente medio Quake Pero muy vertical Y esto fue hace Sí Siete años Siete años O algo así Press F Concord Press F Concord De Concordia Hablando de eso Algo muy loco Que voy a mencionar Yo había tirado un meme En Twitter ¿Vieron el nuevo trailer De Mario Al Luigi? Son unos capos ¿Cómo la pega Nintendo? Boludo Con estas cosas Bueno Anunció 67 horas Miren esto Chat Miren esto Ok Miren el timing De Nintendo La puta madre F F El Concord ¿Qué publica Nintendo? Saludos De Concordia Hijo de ¿Cómo va a tener Encima? Esto se lió Creo que literal Eh No sé si A la A la hora De que Bajaron en Concord Pero Saludos De Concordia De Concordia Concordia Dios Ay Dios Me causó Muchas gracias Fueron los primeros segundos Boludo Acá está el Concordia De verdad Gente Concordia De Ríos Para colmo Se lo mandó Un amigo Que vive allá Y me dijo Mandáselo a este amigo Que también vive allá Están en Concordia Boludo Mirá Así es Concordia ¿Nunca fueron? Mario y Luisa Al parecer sí El 7 de noviembre Vamos a poder Hacer Viajar a Concordia Chat Mirá Está todo hecho Con un barriquito De madera Concordia Entre Ríos ¿Te imaginas? Así es Eh Puedo Tengo una cosita más Ven acá Acá Bueno Esta es básicamente La misma noticia Pero Replicada acá En Argentina Que siempre lo sube Bunny O saca memes Y ese tipo de cosas Pero está Ahí está Básicamente es eso 8 años de desarrollo Cierra servidores en 3 días Porque nadie lo jugó Ni la beta Básicamente sí Muy poca gente Juega la beta Creo que había una forma De verlo A ver por acá Gente Por si no vieron Todo esto Eh ¿Estás en chat? Sí, estoy en chat Pero también Hace multistream En Twitch Emili Eso es por eso A ver Le respondo acá Creo que se puede buscar acá Creo que igual No sé si Porque están vivos De momento Los servidores Ok Gente No Boludo Esperá Tienen un número ¿Cuántas personas Pueden estar jugando Concord En este momento? Y no lo googleen Tipo Tienen un número Por tirar un número Vamos a hacer una A ver quién le pega No sé Qué le puedo dar Veinticuatro Eh No, pará Catorce Pará Creo que lo está matando Ahí ya no Veinticuatro No Tenemos un número Cualquier número No están tan lejos Igual, eh Que no supera El cien Estaba muy cerca Mitchell Estaba muy cerca Magónico Diría menos Que Magónico Mi agente era 69 Exacto Yo me moría Bueno Le voy a mostrar Concord Tiene Actualmente Para la gente Que lo tiene comprado Le van a sacar El acceso al juego Dentro de unos Dos, tres días Cuarenta y cinco Personas In game Cuarenta y cinco Personas Que están Jugando El juego Nuestro valor En Argentina Era de Treinta y cuatro Dólares con Noventa y nueve Premio para Mitchell Mitchell lo rebusco Si tengo una ansiedad Más alta No, no sé Pero casi Estuvo cerca Estuvo cerca Mitchell la pegó Mitchell la pegó Pero, bueno En Estados Unidos Varia 39,99 Había cinco dólares Menos ¿Dónde paso a buscar Mi juguete? Ay, Dios Son tremendos Pero no, aposta En la categoría de Twitch Hay varios jugando Pero la gran mayoría Está mostrando gameplay Ah, sí, sí, sí No, no creo No creo que alguien esté Si son cuarenta y cinco Personas La verdad que Se me locura Qué loco, eh 23 de agosto Y en seis días Se baja Pero, como les digo El otro juego Que no duró nada A ver si sigue estando acá The Day Before Creo que no debe estar Ni en la lista, ¿no? The Day Before El paquete Hace ocho meses Bueno, está acá Pero no creo que diga De principio Cuánto duró Duró Ah, ahí está Lo había encontrado justo Déjenme ver Lo había encontrado acá Acá justo no había visto La imagen Boludo Acá que duró Tres días casi, boludo Del 25 de agosto Al 28 de agosto Duró este juego Este sí duró menos Habían dicho cuatro días Pero duró tres Nada más Increíble, boludo Este así cagaron, eh Igual, mirale lo que lo vendían Dos dólares Tres dólares A esto se vendía Es verdad que se vendía Nada, boludo Del juego ¿No? ¿No era que sería Como más Más que eso? Creo que sería más que eso O en un punto Le bajaron mucho el precio La verdad que desconozco Desconozco, amigo Eh, bueno Ya vi Hablé de las novedades Acerca del mundo De los videojuegos De los videojuegos ¡No!